¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo es Sasuk. Espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno, pero no tan bueno como la colaboración que vamos a ver hoy en día. Hoy, antes que nada, es la primera vez que de verdad les digo, amigos, apoyenme utilizando el código Sasuk V3. Porque el día de hoy, amigos, venimos con una locura. Y es que va a haber una colaboración. Miren, dejen que cargue esto. ¡Miren esto nada más! ¡El kit del jefe maestro! Dios mío, los que llevan años siguiéndome en el canal, sabrán que el canal empezó en Halo. Y ver esto, ver esto, amigos, es una locura. O sea, miren esto. Díganme si no es una locura. ¡Wow! Realmente estoy impactrueno. Creo que voy a ser el primero en tenerlo. Ahí está. Entra con el jefe maestro y pon fin a la lucha. Completa una partida en Xbox Series X o S para desbloquear el estilo negro mate del jefe maestro. Y ahí está nuestro Warthog. Amigos, si realmente me quieren apoyar esta vez, por favor, utilicen mi código. Y los que vienen desde Halo, por favor, sabrán que esto, esto, es como Navidad para mí. Así que, vamos a comprarlo. Miren nada más. Vamos a equipar todo. Equipado, 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 equipado. Amigos, amigos, amigos. Amigos, tenemos al jefe maestro. Dios mío. Hoy, hoy es uno de los mejores días de la vida. Esto es una puta locura. Espero y puedan entender la emoción que corre por mí mismo después de esto. Y sean tan amables de que si lo van a comprar, utilicen el código SASUV3 en la tienda del Ford. Los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Bye.